Música Música Eso no es cierto, ¿tú no sientes lo que estás diciendo? Sí, Marcos No Es lo que siento, de verdad No te estoy hablando desde el corazón Pero me lo dice mi sentido común Y ese sentido común Se llama Noelia Noelia, su enfermedad Tu hijo, ¿te parece poco todo lo que está pasando? Bueno, no sé cómo hacerlo, no sé No sé cómo ayudarla a ella sin perderte a ti Si tú tienes alguna idea de cómo lo puedo hacer Por favor, ayúdame No importa lo que pase contigo o lo que pase conmigo Aquí lo único que importa es Noelia Y tu hijo, nada más ¿Sabes lo que pasa? Es que con este sacrificio que tú estás haciendo por Noelia Lo único que logra es que yo te ame más No me lo hagas más difícil, por favor No lo quiero repetir más Lo nuestro es imposible, Marcos No es imposible, por favor ¿De qué estás hablando? Por supuesto No es imposible Hemos superado todos los obstáculos que nos han puesto El destino No quiere que nosotros estemos juntos ¿Cómo no te das cuenta? Bueno, perfecto Respeto tu decisión Pero métetelo bien en el corazón Porque yo nunca, Victoria, nunca Voy a dejar de amarte Yo tampoco, mi amor Nunca No, 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 no Escucha que se demora Ya se debería haber subido al avión hace rato Veinte minutos exactamente Eso no significa nada De repente se atrasó el vuelo o se quedó sin señal No, eso puede ser Porque en Chile se atrasan harto los vuelos Ya, ¿y qué pasa si el peor de los casos lo pillaron la policía internacional? Ay, no Vamos al aeropuerto No, no, tranqui Si algo mal le hubiera pasado Lo estarían buscando acá Ya, Valentina Pero el máquina es pago Pero nunca tanto para decir que estaba metido acá Sí, pues no creo No hay un mensaje Estoy a punto de despegar Los amo Máquinas 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 Pachuzo Mojado como diuca Y mira ¿A dónde están las toninas en ninguna parte? Yo vi las toninas, te juro ¿A dónde? Qué gravito Pasaste frío Pero por puro cagado No más que no te compraste el poncho en la gelmón ¿Cómo se te ocurre que me voy a comprar un poncho? Es lo que costaban los ponchos Mi mamá me tejo uno mucho más lindo por menos plaza Qué lindo Qué lindo Mira, macho picho Oh, esto se me había olvidado Increíble, ¿no? Increíble Qué lindo lugar, ¿eh? Sí, sí Total lindo todo Mira, la foto Oh, Marquitos Gracias por tu... De verdad, o sea No me imagino estos meses sin ti Oye, tú siempre estabas conmigo Con los momentos más difíciles Lo mismo que yo esté contigo Gracias Además que lo pasamos bien juntos Vamos, vamos Dichosos los ojos que te ven ¿Cómo estás, pines? Bien Qué bueno ¿Eh? ¿Cómo se ha portado mi chiquilla? Uh, por fiago, una mula Mi amor, mira Te traje unos chocolates de la última partida Que estamos preparando para el relanzamiento Qué rico Nena, qué oficito ¿Ya tienen nombre? No, no, pero van a tener nombre Oye, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Le volvemos a poner el nombre a la guapita? Oye, no es mala idea No es mala idea Pero tenemos que esperar a saber qué es, pues Bueno, todo su tiempo, ¿no? Sí Eh, mi amor, mira Vine con el doctor ¿Ya? Ah ¿No? Así que lo voy a hacer pasar, ¿ya? Sí, sí, claro ¿Sí? ¿Orego? ¿Querés que te acompañe? Adelante Eh, no, no, no Déjame sola ¿Sí? Bueno Gracias Bueno, bueno, ¿eh? ¿Cómo estás, doctor? Muy bien ¿Y tú? No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuídeme, ¿la vas? Sí, claro Hola, doctor Hola, chiquilla ¿Cómo estás? Aquí Peleándola Muy bien Vamos a examinarte ¿Ya está todo andando? Mi papá me confirmó que la nueva línea de chocolate ya está lista, así que solo queda cruzar los dedos Eso es maravilloso Mira, Victoria, tú quédate tranquila porque va a salir todo súper bien Los inversores están muy felices porque la fábrica volvió a las manos de tu familia y de nadie más De verdad Eso le da la confianza y van a seguir apoyándolos por el tiempo que sea necesario Quiero darte las gracias, Alonso, por todo el apoyo que me has dado estos meses, de verdad, gracias Bueno, tú sabes perfectamente que nada hubiese pasado si no hubiese sido por culpa mía Yo solamente estoy arreglando las estupideces que hice del pasado No hablemos del pasado, pensemos en el futuro De hecho, para mí sería muy difícil visualizar hacia adelante si no fuera por ti Bueno, como tú digas Lo he estado pensando y me gustaría que volvieras a la fábrica Victoria, yo no creo que sea necesario Yo esto no lo hice por volver a la fábrica, si no es por ti nada más Ya sé, Alonso, no te preocupes, yo sé, pero yo quiero que vuelvas Así que voy a hablar con mi mamá y con mis hermanas para contarles mi decisión Victoria, mira, yo estuve a punto de irme preso y ya con eso me siento pagado Alonso, la decisión ya está tomada Quiero que volvamos a trabajar juntos Como antes Como antes Bueno, Noelia, ya que estamos solos Dime, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo han estado esos dolores? La verdad, la verdad es que las articulaciones me duelen mucho O sea, todavía igual es soportable, pero me duelen Y también me ahogo y me cuesta respirar bien Se te debe ha inflamado el timo, vamos a tener que hacer nuevos exámenes Y referente al dolor, ojo, tu guaguita también está sufriendo Te lo sé, pero igual yo ya le dije que no quiero hacer nada que pueda afectar a mi hijo Mira, tengo un colega que trabaja en la acupuntura Es un tipo muy serio y ha atendido pacientes míos ¿Ah, sí? ¿Y eso funciona? Sí, claro que sí Controla y mitiga el dolor Y tú sabes que tenemos que inducir el parto Oye, sí Y el tratamiento lo podemos hacer todavía Eso depende de ti Lo voy a pensar En todo caso, igual no me haría quimio hasta después del parto Bueno, es tu decisión Depende de ti ¡Sas! Se cayó la olla de tallerinas al piso Y el piso de la cocina quedó igual que una cena de Snake on a plane Con la diferencia de que, claro, la serpiente era un poquito más chiquitita Y que no estaba Samuel Jackson para defenderme Así es la vida de la cocinera dueña de casa Ya no sé qué hacer con tantos ingredientes Oye ¿Qué? ¿En serio? Vaya sobre esta cuestión a internet Tú no puedes interrumpir una grabación así como así Ay, pero qué importa, mira ¿Qué? Una cosa es germán Yo te acusé Tú hablando sobre tallerinas A ver, a ver, pequeño ser Tú, un poquito más de respeto A mí me llaman de la televisión de este país Por lo que hago ¿Por esto? Sí, por eso Exacto, pa' el lado Oye, cuidaí, ¿tú sabes qué? Mejor yo voy a preparar tu desayuno Porque si llegas tarde al colegio Después tu papá me reta ¿Por qué? Entonces busca mi mochila Ah, ¿qué vas a querer? ¿Huevos? ¿Los crudos que te quedan siempre? ¿O los recocidos que te quedan el otro día? Ay, chitocito Si sigues así no te voy a hacer nunca mal San Munchito que te hago todo el día para el colegio Yo por mí feliz Ah, estamos en esa, tirano Perfecto ¿Sabes qué? No me voy a ir a nada Yo con cereal estoy perfecto, en serio Ah, claro ¿Y la pirámide alimenticia dónde se quedó? ¿Qué es esa cuestión? No, ¿qué? ¿Tú crees que yo soy tu ratatouille? Por favor ¿Qué pasa? Ay, gracias Ya, chiquillo Yo puedo ir a trabajar ¿Sí, mi amor? ¿Quiere que le diga algo a su mamá? No, no se preocupe Cuando llegue a la fábrica la llamo Ya, cuídense Ah, nos vemos Gracias, Lucita Chao Besito A ver ¿Qué está llamando? Espérate, no, espérate Ahí ganó Sí, sí, ahí está Ahí está ¡Buena, maquina! Hoy no íbamos a hablar a las ocho de allá Me tienen esperándose cualquier rato Ay, que le ponés color Bueno Vamos a lo nuestro ¿Cómo es la cosa ahí en la... En la angosta, faja de tierra? No, nada sobre ti El conserje de Laura desapareció Parece que Lucas lo asustó ¿Viste? Yo les dije que ese loco estaba escondiendo algo Con el testimonio de él Vamos a comprobar tu inocencia, maquina Pucha, cabrón Yo... Yo igual aquí estoy... Estoy reviena, ¿eh? Pero a la vez estoy urgido, ¿cachai? Contradicciones Pues si la vida... La vida está hecha con tradicciones Lo que pasa es que Con el tema de la... De la orden de captura internacional Ando como pisando huevos Todo el rato le está mirando Ya, tranqui Yo con el Lucas Vamos a buscar pruebas Para comprobar tu inocencia Vamos a limpiar tu nombre Gracias, cabrón Se pasaron No, de verdad He sido eternamente O sea, yo igual puedo aguantar un rato Lo que pasa es que Con el tema del pasaporte, Lucas Con el... Con el nombre... Trucho Igual tengo mi peguita y todo Y bueno Lo que te voy a contar Es que aquí las cabras están Pero... ¿Qué te digo? ¡Del terror! ¿Ah, sí? Te voy a ir a ver entonces, compadre Sí, claro Oigan, chiquillos Ya entrando en un terreno más... Más serio, digamos Yo les quería contar que... Igual tomé... Tomé una decisión Bien importante Bien... Bien tremenda ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa, chiquillos Es que... Yo no voy a volver a Chile Pase lo que pase con mi caso Yo... Yo me quedo acá La verdad es que... Que estoy bastante bien acá Y... Y ahora mi único objetivo Es demostrar mi inocencia Por dos razones, básicamente ¿Ah? Una porque tengo que limpiar mi nombre Y otra porque... Nada, quiero volverme con tranquilidad O sea... No ando alugio, ¿cachai? Y no... No tener esa presión externa ¿Estás seguro, máquina? ¿Qué te fumaste? No, no, chiquillos No, sí, de tal Le estoy hablando bien en serio Además que la verdad es que... Aparte de ustedes Es pocaso lo que dije en Chile O sea, algunos afectos Amigos La fábrica, igual Yo tenía harto cariño Pero... Bueno... La verdad es que el mundo Es tan ancho Que va a quedarse en un puro país ¿Cómo? ¿Y no estáis de menos nada? No, nada Bueno, ustedes no más Un día la rocío No, no, la verdad es que tampoco Tampoco echo de menos la chocolatito Laura, no te creo Tampoco Bueno, a ver Cuando estoy frente al mar Mirando un atardecer O un amanecer Porque de repente me toca Cuando me una... Una caipiriña O no sé Una agüita de coco Claro, de repente Voy al fondo de mi corazón Y en algún lugar Este como que Late de manera especial Ah, o sea Igual sentí algo por ello No, si ya te dije No, no, si estoy bien Oye, padre No hablemos de la rocío No seas latero Mejor hablemos de mí De cómo lo estoy pasando acá Oye Estoy haciendo surf Me estoy hasta parando en la tabla No, de verdad No, buena onda A tu amigo Bueno, esta chiquilla también Está aquí Hunde Y no, bien, bien contento La verdad es que Que todo bien De hecho, tengo un amigo chileno Que me dice El profeta del caribe Sí, claro Te tocó para esta profeta Se iluminó, Máquina Sale Oye, ¿no me creen? No ¿Qué verdad? Profeta ¿Qué pasa? Lucas Lucas Ramírez Se pegó Máquina Mira cómo se dio Un caritado Menos 17.000 Ya chiquilla ¿Y practicaron los pasos? No 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 ¿Qué pasa, Gualdito? ¿Cómo andamos? Estaba echándome una reposadita Sí Echando pillama nuevo ¿Ah? Ah, está más divertido ¿Qué voy a ir del circo, Timoteo? ¿Qué voy a ir tan gracioso? Anda por el tramallito, ¿no? Para hacer las clases con la chiquilla ¿Sabes lo que pasa, Guerrero? Que yo Yo creo que te debería ir a aprovechar Que tu mujer es una profesional del deporte Ah, y debería empezar a hacer un poquitito más de ejercicio Un poquitito más de actividad física, ¿no? O sea, dígame que la guarda Porque te está llegando al suelo, como Guerrero ¿Ah? Qué divertido, ¿ah? ¿Y esa cuestión qué es lo que es? ¿Ah? Esa cuestión Ya empezamos Así que anda para allá para que empecemos el veneo Si tú sabes qué te pasa, yo no las pierdo por nada el mundo Así me gusta Es que Jackson tiene una alpargata al lado mío, ¿no? Ay, es verdad Es que es súper bueno este cabrón Súper bueno, súper bueno A propósito, un pequeño regalito Un morcello para la profesora ¿Va a mí? Un detallito Ay, te pasaste, cabrón A ver, a ver, a ver No Uy, siempre quise tener esta magia aquí Gracias, te pasaste, qué amor Ahora nada, nada comparado con tu belleza Ya Ay, pero te cabrón Oye, ¿qué querés comer la colombia? No te pases rollo, Guerrero, no hay que ver Es un regalito para la profesora Es como una manzana, ¿cachai? Sí, conozco la costa de la manzana en el membrillo Pero en el platanito lo conozco ahí ¿Cómo se te ocurre aceptar? ¿Prendas íntimas de regalo, chico? ¿Prendas íntimas? Si no sabe nada de este Esto es una macha para hacer gimnasia Me lo había probado, era el tiro Oye, Guerrero, tómate, tómate uno, Vigatex ¿Ah? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el colesterol no te está dejando pensar, Guerrero ¿Eh? Digaste, tío, ¿ah? Lo que pasa es que yo creo que la grasa saturada te está secando, Guerrero Ah, qué divertido ¿Y cuánto rote te canta en el circo, Timoteo? Pásate la tarde ahí ¿Ah? ¿Usted chargó también? Permiso Buenos días Marco, ¿llegó antes? Sí, lo que pasa es que tuve que hacer unas cositas en la mañana Y, bueno, aproveché de irme antes Bueno, estupendo No me demoro nada, espérame un segundo Ya, ya, me espero, vaya No me ha necesito el cheque de Julio Sí, mi amor, el cheque está perfecto Gracias Bien Hola Hola ¿Cómo bien? Eh, sí ¿Y tú? ¿Yo? ¿Flor? ¿Flor? Bien, sí Hoy día se va usando la fábrica, ¿no? Hoy Ah, qué bueno ¿Qué bueno? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, súper bien Sí Hoy día en la mañana la pasó a ver el doctor Parece que le va a hacer unas cosas así como Esas, como una aguja que se la entierra Como unas cosas de los chinos Acupuntura, señor Eso, eso mismo Acupuntura Qué bueno Sí No, yo creo que le va a ser bien Le va a ser muy bien Ya Estoy lista Ya Linda, ¿quieres que te ayudemos? No, mamá Yo Tengo algunas cosas que hacerme hoy, solo después Bueno Va Marcos Vamos, vamos Adelante Chao 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 A la ahorita que venimos llegando, ¿eh? Chuta, no me di cuenta, Pepe Escucha una cosa, cabrito Estamos en una etapa muy importante del relanzamiento de la empresa Hay mucha pega Si no nos podemos permitir estos atrasos, oye Si lo sé, don Pepe, de verdad que no se va a volver a repetir Sí Me siento Eso espero Oiga, ¿usted sabe qué onda la reunión de la tarde? Si va o no No tengo idea, oye Tengo muchas cosas más importantes que preocuparme Una buena onda ¿Qué dijiste? Nada que parece que se echó a perder el microondas Sí Oiga, don Pepe, ¿sabe qué? ¿Por qué no deja la mala onda de lado? ¿No ve que le puede hacer mal para la salud? ¿Y eso a ti qué te importa, oye? Mira Mi tarea aquí es hacer que los flojos como tú trabajen ¿Entiendes? Sí La juventud de hoy cree que todo se puede conseguir sin ningún esfuerzo, oye Oiga, pero no generalices, si yo no pienso así No, tú no piensas No piensas Lo que pasa es que no piensas ninguna cosa, oye Con esa cabeza estúpida que tienes Ay, vieja marita ¿Qué dijiste? Nada, Pepe, nada ¿Ves que no escuché? No, si no dije nada Que tenga buen día No sé cómo le guían dulce los chocolates Álvaro ¿Una palabrita? Por supuesto que sí, bubatón Mira, te voy a hacer el tiro Y no te lo mando a decir con nadie No me gusta que le andís regalando cositas íntimas a mi mujer A ver, perdóname, guerrero Pero no estoy entendiendo lo que me estáis diciendo Ah, no entendí Voy a ser un poquito más claro No me gusta que te caes lindo en esta casa ¿Me entendiste o no? La te andís pasando películas, guerrero ¿Qué te andáis pasando rollo? Si yo vengo para acá porque me gusta trabajar con ellas ¿Me entendí? Me gusta como son sus clases Por eso, nada más Ah, sí, ¿ah? ¿Te gusta? Ándate con cuidadito Porque te tengo plenamente identificado Como decía el hombrón ¿Sabés lo que pasa, guerrero? Que tú estás equivocando, enemigo Yo no soy tu enemigo, guerrero Al contrario, yo soy tu aliado El único enemigo son tus grasas saturadas No soy yo No me vengáis con la cuestión del colesterol Tú vas a hacer otra cosa Y yo tengo muy crédito A mí nunca Me han comido la color ¿Me entendiste? Ajá Está bien, sí, te entiendo Te entiendo Lo que andís pasando rollo Mira, ¿sabés lo que pasa, guerrero? Mira, yo creo que tú Deberías tomar un poco de conciencia En tu estado físico ¿Ah? Yo creo que la dueña no le tiene que gustar mucho El tema de tu panza Soy chistoso ¿Sabés cuánto cuesta esta pancita? ¿Cuánto invertido en esta pancita? No, seguro que esto Y no con cosita de la calle Con esas chichas Con el que te gusta O con eso, papilla No, no, no Esto es puro guayú Así es que me importa ¿Me entendiste? No, está bien Si yo te lo digo por el tema de casor Y puntualmente por el tema de la luna de miel Tu guerrero tenís que llegar impecable 2.0 ¿Me entendiste? Mira, la luna de miel ¿Eh? Guerrero, la luna de miel es Es un momento sagrado La luna de miel Es un momento sagrado En donde Mira Es como un barro lugo ¿Cachai? En donde el queso Abraza la carne Y se funden en un solo cuerpo ¿Me entendiste? Oye, ¿qué sabes vos de luna de miel Si no soy casado? ¿Vos a vivir con tu mami? ¿No es cierto? Está bien, pero yo tengo mi experiencia Guerrero, escúchame Esa noche pasión desatada Tú tenés que estar 2.0 Impecable para la situación Álvaro Álvaro ¿Estáis viendo películas XXX? Guerrero, escúchame Escúchame Ay, Leonora Topeguillo, guerrero Sea un guerrero en el ring de Votro Perilla Haga mi caso Porque finalmente recuperar el prestigio De nuestra empresa Y la confianza de nuestro inversionista Ha sido una tarea muy difícil ¿No? ¿Pero se avanza algo hija? Eso es lo que quería hablar con ustedes Les tengo noticias Estoy en contacto nuevamente con los brasileros Estamos a punto de cerrar la alianza Ajá El fantástico Qué linda Bravo Felicitaciones Gracias Ay, mi hermana seca No, pero este es un trabajo en conjunto Un trabajo familiar Cuando les cuento que la cabeza de este proyecto Es el clásico maestro chocolatero de Presatón Que me ha fascinado No, yo solo soy un viejo que sabe algunas cosas Nada más que eso Por favor, José No seas tan humilde Bueno, otro punto que quiero tocar ahora Y que es más complejo Lo estuve pensando Y me gustaría Me gustaría reincorporar a Alonso en la fábrica ¿Reincorporar a Alonso? No, mi amor, no No me parece una buena idea Pero con todo lo malo que te hizo, Vicky Está claro que nosotros no confiamos en él O sea, por su culpa estuvimos a punto de perder todo Sí, mamá Pero él ya pagó por todo eso Además, él mismo nos ayudó a pillar a Montalbán, ¿no? No, no, no sé A mí no me parece A mí tampoco me parece No, no, mira Mira, el que nace es chicharra muere cantando Escúcheme Él ha estado muy cerca a mí Estos últimos meses Me ha ayudado mucho con la fábrica Y sin costo alguno Sí, pero que... Él cambió, créanme De verdad, me está ayudando como en las peores de las crisis de esta fábrica Mira, hija Yo creo que una decisión como esa Hay que pensarla con más calma Entiendo tus razones, pero... Y que tal vez estás convencida, pero... De verdad Yo sería más cauto Es que ese cambio tan repentino Me parece sospechoso Mira, yo pienso que a cualquier persona hay que darle una oportunidad Pero, pero... Creo que hay que tomarse más tiempo Para ver si realmente es sincero Entiendo Entiendo sus razones Y entiendo que no quieran reincorporar a Alonso ahora O sea, ni ahora, ni nunca Somos dos, lindas Papá Otra ¿Sabés cómo me siento, mono? Igual que este pan Tostado Quemado con todo lo que está pasando Vos te la buscaste y nomás, por favor Qué discreido, confes que no sé qué hacer Estoy desesperado, porque... Veo la victoria todos los días, cachai Me la tomo a cada rato Lo único que quiero es... Es agarrarla, darle besos, abrazarla Y no puedo, cachai No puedo ¿Cómo te aguantas? Qué difícil Encima con todo lo que le está pasando a la Noelia Mi padre, no sé... No sé qué hacer Encima nos impusimos como una ley del hielo, cachai Que ninguno de los dos se habla Entonces es muy desagradable Yo... Yo no puedo seguir trabajando con ella Pero no puedo seguir trabajando ahí No puedo, cachai No puedo soportar No puedo seguir trabajando con la señora Leila Pero si te viene una guagua, cabezón Tenís que pechugar, viejo Tenís que poner que no... Sí, sí, que tengo que pechugar Si lo tengo claro Pero no sé cómo hacerlo, cachai No sé No sé cómo hacerlo Cuando yo he tenido problemas La mejor manera de irme Es que te cambiara un poquito de ahí Te ha sido ir y correndo un buen pique, compadre Te sentáis ahí Metís primera y dejáis todos los problemas detrás, cabezón Vos sabís como esto ¿Por qué no probáis? Prueba, córrate unos piques, compadre Se te van a pasar los problemas Y de pasadita Unas lucas para tu guagua No, no lo voy a hacer, bueno No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es peligroso, por eso Bueno, sí, es peligroso Pero hay plata a buscar eso Sí, pero vos mismo me acabas de decir Cachai Se me viene una guaguita en camino No me puedo arriesgar Bueno, yo quiero correr Es lo que más quiero hacer en la vida Cachai Pero o corro en la legal O no corro O sea, el caballero se tomó un jugo de clavos Que está más pesado que maletín de carpintero Si algo sabía Sí, yo no soy mucho de la legal Pero don Pepe la embarró, pues Todavía no abre ni la fábrica Y ya está echando la foca, pa' abuela Ya, pero Lucas, ten paciencia Sí, paciencia, paciencia El viejo parece enajenado con la pega Vale, no deja ni descansar un minuto, pa' Bueno, debe ser por su hija Ya, pero yo no tengo la culpa Bueno, voy a ver qué puedo hacer Sí Quizá hablo con mi mamá Porfa Mira, mijito Oiga, usted tiene que entender Lo que le pasa a don Pepe Imagínese, la hija se está muriendo Y con una guagua Es una tragedia Ya, pero eso no le da derecho Eche basureada a la gente, pa' abuela Ya, yo me comprometo a ver el tema Mira, yo soy súper simpático Pero cuando me sacan los chelos del canasto Me enojo No, 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 por favor No seas tan práctico ¿Me entiendes? Si don Pepe se pone así Por no llorar Ya, pero que no se desquite conmigo No, no, no Oye ¿Cómo te sientes? Ay A ratos bien, a ratos mal Con dolores Sí, ¿cómo va eso? Bueno, aguantando El doctor me recomendó hacer acupuntura Buena idea, buena idea Yo tengo un dato que te puede gustar A mí me hicieron acupuntura por el estrés Y me sirvió mucho No, pero no es necesario, Victoria No te preocupes Sí, el dato que me dieron es cerca en el centro Ya, pero yo te puedo organizar algo a domicilio No te preocupes No, no es necesario De verdad No, Elia Déjame ayudarte, por favor Bueno Gracias ¿Y? ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás durmiendo bien? Sí Mira Un día es bien, un día es mal Así es esto Estoy todo lo bien que se puede ¿No lo has sabido de Andrea o no? Nada Sigue en Europa todavía Ay, qué vergüenza No te ofrecio nada ¿Quieres un té? No, no, no Sí, yo me hago un té No te preocupes Quédate ahí ¿Y de la fábrica? ¿Y la investigación sobre Octavio Duque? ¿Qué tal? La verdad es que He avanzado bien poco Es bien engorroso Hay mucho material que revisar Y es doloroso también Tener que meterse en el pasado Además que no he encontrado nada merecido Bueno Investiga bien No te quedes con cosas sin resolver Si lo digo yo que Algo he aprendido de eso Me imagino Qué rápido llegó el motoboy Voy, motoboy, voy Hola ¿Qué haces acá? Bueno, yo soy El motoboy de los libros Ay, qué chistoso Ya, no te enojes Prefería ni en persona Eso es todo Bueno, no se puede ver Que iba a mandar a alguien Sí, bueno, pero Prefiero la atención personalizada A nuestros autores de estrella Sí, claro Bueno, ahí está 300 páginas De la vida de Octavio Duque Perfecto Ahora lo voy a mandar a edición Después imprenta Y esto Esto va a ser un éxito Yo me lo puedo imaginar Es lo único que vas a tener de mí ¿Cómo? Que ya tienes que ir Ya Ya te estoy Que esto sí que anda Pero no quería hablar de otra cosa No sé No No tengo nada más que hablar contigo Ok Bueno Nos vemos Charlotte Vale, te tengo que agradecer Porque has sido mi gran maestra En este mundo Nunca pensé que eras tan buena Fíjate Ay, mamá Que le ponés color No Es verdad, mi amor Si ahora ya no salgo corriendo Ni me pongo a llorar Con una factura en las manos Qué horror Bueno, qué horror Bueno, es lógico Pasaste el mundo de la pintura Al mundo de los negocios Llaman a esta familia Y a tres tuyos con agüita Y tecito y cosas Sí, es verdad Es verdad Bueno, la pintura es mi mundo Sin duda Pero Pero fíjate que Ha estado bien este cambio Es bueno Oye, mamá Yo te quería comentar algo De don Pepe Que anda bien pesado Ay, sí Tú también lo has notado Sí Está de mal humor Y la gente En los pasillos Está comentando Ay, mi amor Es que no es para menos La enfermedad de Noelia Es terrible Cada día va peor ¿Sabes qué? Pienso que Que él aquí se desahoga Porque cuando está con ella Tiene que estar Siempre alegre Darle ánimo Disimular Y lleva esa pena por dentro Pobrecito Yo creo que debería Ya hablar con él Ayudarlo Escucharlo Sí, mi amor Y eso voy a hacer Gracias ¿Sí? Permiso, Victoria ¿Puedo pasar? Claro Qué sorpresa Pasa Adelante ¿Un chocolate? No, gracias ¿Me puedo soltar? Sí, claro No te vas a quedar ahí Paradito O sea, de pie Siéntate Qué sorpresa Sí Qué gusto me da Verte aquí de vuelta A la fábrica Después de todo Esto es tuyo Tú más que nadie Sabe lo que me costó volver Perdóname A los hoy hablamos de eso Por favor Dejémoslo en el pasado Yo estoy volviendo A confiar en ti Me interesa que trabajes Con nosotros En la fábrica Pero No tienes que Me acerque más a ti No No se trata de eso Mira Hoy hablé Con mi mamá Con mi hermana Él Victoria Cuéntame por favor Yo no tengo Ningún problema Con la verdad Además A esta altura Yo ya soy a prueba de bala Me fue mal No confían en ti Bueno Es entendible Que ellas no confían en mí Yo sí confío en ti Sé que eres un buen hombre En el fondo Gracias Bueno y Y con respecto a la fábrica Tú no te preocupes Porque Estoy armando Unos nuevos proyectos Para independizarme ¿Ah, sí? Sí Qué buena noticia Cuéntame ¿De qué se trata? Espera Vamos a pedir un par de té ¿Andrea? Dos té, por favor Ok Gracias Cuéntame Bueno En una tienda Se compran cinco artículos ¿Qué? Oye ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no fuiste A la reunión de la fábrica? Tu papá me dijo Que al final Citaron a todo el mundo Escucha, mami Pero es que todavía Mire Mira todo lo que me falta Por terminar Ay, ay, ay Quien te viera Y quien te ve Me da gusto Verte tan aperraco En el estudio Rocío Pa' que veáis, po' Oye ¿Querés comer alguna cosita? Sabí que Compré unas paltas A una señora Que está en la esquina Vendeando el kilo A Luca Así que te puedo hacer ¿Te puedo hacer una cosita Querida? Eh, ya Igual sería rico comerme Una marrequetita con palta Una marrequetita con palta Qué rico Y un tecido también Wonderful Ya ¿Y eso qué? Ay, me están llamando por Skype Oye, ¿sabes qué? Me encuentro tan raro que tu papá haya puesto un arrendo al local Porque siempre dijo que de aquí lo sacaban con las patas para adelante Sí, pero bueno, el local sigue siendo suyo Yo creo que mi papá está siendo por las tonteras Como que está muy afectado con la enfermedad Sí, bueno, claro ¿Cómo? Además que es de la vieja escuela, mi padre La procesión la lleva por dentro Y con todos los problemas que ha tenido en la FARC Y con eso Sí, que son muchas cosas Si no es menor, imagínate La llegada de Victoria a su vida Sí Ya, aquí entonces ¿Quién le damos el ojito? Ya Eso, eso, bien Mira ¿Sabes que encuentro bacán plantar un árbol? ¿Sí? En serio, deberíamos haber plantado más árboles Si le han dejado toda la cuadra Pero bueno, podemos hacer Dicen que es como el símbolo de echar raíces De la vida Sí Ya, pero no te pongas así No es que hay muchos sueños por cumplir todavía Sí ¿Para decir cuáles son? No, todavía no Cuando nos podamos ir cumpliendo Ahí te los voy a ir contando Ya, entonces el arbolito, aquí Ahí ya Ya Eso Bien Más sueño que estoy diciendo Marco ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú estás esperando que yo no esté Para volver con Victoria, ¿no? Sí Sí, sí La verdad es que para mí es muy importante Me gustaría, sí Un segundo Pasa Ok No, no Yo te voy a depositar todo a fin de mes Y ahí cerramos Ok, adiós Hola Perdona que me meta Pero definitivamente eres un genio ¿Ya estás cerrando un negocio nuevo? No, no, no Estaba consiguiendo unas sesiones de acupuntura para Noelia Por su cáncer Eso es notable Yo he escuchado que eso hace muy bien en esos casos Sí Sí, es verdad Parece que a alguien le está gustando mucho venir a la fábrica Alguien extraña este lugar Algo así Bueno, yo voy a ver a Noelia ¿Tú venís a hablar conmigo? Sí Claro Sí, pero solamente quería saber cómo te ha ido con la repertura de la fábrica Bien Bien Los trabajadores estaban muy contentos Me imagino Eh ¿Qué pasa? Victoria, yo Yo he estado pensando mucho y Y la verdad es que me encantaría que nos dieras una segunda oportunidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?